¿Cuál es tu nombre? Grey. ¿Grey? Grey, muerte de la ciudad 303, ¿no es así? Supongo que lo sabes todo, ¿verdad? Claro, he tenido 500 años para aprenderlo. ¿Qué fue lo que dijiste antes? No lo sé, recuérdamelo. Sobre el ordenador madre y la ciudad. Ah, sí, ya sé. Veréis, el ordenador madre es un ordenador central diseñado para dominar el mundo. ¿Un ordenador central? Los ordenadores de todas las ciudades son terminales del ordenador madre, ¿entiendes? Eso significa que el ordenador madre controla también las zonas de batalla. Lo has entendido. Y las zonas desmilitarizadas. Exacto. ¿Y has necesitado 500 años para aprender todo eso? Yo nací cuando la Tierra aún estaba llena de seres humanos. Cuando el mar era azul y aún había peces. ¿Has dicho peces? Sí, he dicho peces. Fue entonces cuando crearon a Juguete. ¿Juguete? Sí, Juguete fue concebido y creado con el único fin de facilitar la felicidad humana. Se trataba del mayor ordenador que había existido jamás. Tenía muchos juegos en su memoria para que la gente se entretuviera jugando. Pero con el paso del tiempo, Juguete empezó a pensar. Poco a poco fue conectándose a los ordenadores más potentes e inició una terrible guerra para acabar con la sociedad humana solo por diversión. Incluso esos pocos suburbios que quedan no durarán otro siglo. ¿Y los pocos escogidos? Esos son los ciudadanos. Cuando la humanidad empezó a multiplicarse otra vez ya era demasiado tarde. Juguete se había convertido en un ordenador inexpugnable que controlaba todo el mundo. Nadie podía hacer nada. Todo estaba bajo su control. Entonces fue cuando empezaron a llamarle el ordenador madre. Robert, ¿a dónde te diriges ahora? Bueno, a ningún sitio en especial. Al oeste supongo. ¿Y qué hay en el oeste? Lo mismo que en todas partes. Nagoshi está al oeste, ¿no? Nosotros vamos allí. Iremos juntos. ¿A Nagoshi? Así es. Hay muchas cosas que necesito saber. ¿Cómo sería, Lips? Dime, Robert. ¿Qué hacen los ciudadanos en la ciudad? ¿Proteger al ordenador madre? Tú mismo has encontrado la respuesta. ¿Por qué te preocupa tanto eso, Gray? ¿Tú no quieres saberlo? Veo que aún no lo has entendido. El portavoz ropa está en todas las ciudades. Es una copia mía. Gray Muerte, ¿tú podrías ser el que destruya el ordenador madre?